Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad ¡Y ahí llegó la alegría! Una semana más de vivir en Ciudad de México Una semana más de video ¡Gracias a ustedes! ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien Ayer en México hubo un aluvión ¡Llega ahora! Mucha lluvia, mucho viento, pero nos hizo bien Justo había salido yo a comprar Y se vino con todo y volví mojándome Cantando en voz alta canciones de Dana ¡Feliz de la vida! Porque el agua es bendición y el viento y todo Entonces yo estuve feliz que sucediera eso No sé si a ustedes les agarró en la calle, en algún lugar Déjenme en los comentarios También cuéntame cómo estuvieron en esta semanita Yo muy bien, dando clases, ensayando Pero antes de seguir hablando, saben que tienen que ponerse un stop Una pausa y hacerse su juego del momento de la semana Que en mi caso es mate A, 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 A A, C, M, R Es yerba mate con pétalos de rosa y el agua Tiene jengibre ¿Cómo, cómo? Hace mucho tiempo que no tomaba mate por el calor Ustedes que están tomando whiskycito, fernecito, mate, té, café, chocolatada, juguito, agua mineral Quiero que me dejen ahí en los comentarios cuál es su juego del momento de la semana ¿Qué recuerda el jengibre? Yo no sé por qué la gente no lo consume Aparte es bueno para la garganta Para quienes cantamos y somos artistas Es bueno Gracias ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? Voy a reaccionar a Lucero Mijares en Juego de Voces Ya hice una reacción a ella Que la pueden ir a buscar Que es la de Vivir así es morir de amor Y me dejaron varios comentarios Que reaccionase a una canción que se llama La Cigarra No la conozco Eso es una falta de respeto O sea, conozco una canción de La Cigarra Que es argentina Pero no creo que sea esa No, siguiente pregunta También me pidieron que reaccione a una que canta con una chica que se llama Mia Que no sé quién es Me pidieron que también reaccione a Hogar del Mago Pero bueno, ahora yo tenía muchas ganas de reaccionar a la de La Cigarra ¿Por qué? ¿No hay por qué? No sé si ya ganaron o no ganaron Si el programa terminó Porque a mí no me gusta espabilear las cosas que yo reacciono Realmente lo que reacciono es la primera vez que lo veo Así que si saben cómo avanzó el programa Quiero que me dejen ahí en los comentarios Me dejaron varios comentarios Hacia Lucero Mijares Como Ay, se parece a hombres Qué fea que es Le digo ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué el hate? No tienen cerebro La vida de ustedes no va a mejorar Porque le tienen hate a Lucero Mijares No vas a tener más talento No vas a ser más lindo, más linda Entonces Seguí de largo si no te gusta No la consumas Es más simple No entiendo el hate Creo que es como de gente que realmente está muy mal El Metrobús está pasando Esto es vivir en una avenida Y querer grabar videos Es porque están muy tristes con su vida Creo que tienen como que disfrutar más la vida Y dejar de hacer esas cosas Creo yo Me parece a mí Vaya, no encuentro fallas en su lógica Vamos a dejar de charlar Vamos a ir a ver la reacción Perdón por esto No sé por qué se ve chueco Me dijeron que dependía como de cómo pusiese la cámara Así que yo pido perdón Ah, es movidita, eh ¡Adiós, señor! ¡Adiós, México! Entonces sí No es la versión de Argentina Me encanta Porque es una canción que no conozco Y que voy a conocer Empezó gritando ¡Viva México! Me encanta Hay mariachis en vivo Amo Y también por como ya estoy escuchando su micrófono Ella también está en vivo Wow Qué potencia que tiene A mí me llama mucho la atención La potencia en los graves Los tiene cubiertos No se le caen Los graves son notas que uno suele no importarles Cierto es Uno suele querer trabajar mucho más los agudos Y ella tiene unos graves hermosos Claramente es mezzo Por su coloratura Si estoy equivocado déjenme en los comentarios No tengo problema Todo lo que yo digo Es mi punto de vista Es mi opinión No es una verdad absoluta Es lo que Joel piensa Y lo que Joel cree Ni modo Ni modérrimo ¿Podemos estar en desacuerdo? Sí Su moldura No es necesariamente la del canto popular También hay una realidad Cada aparato fonador Es distinto A mí me puede funcionar Hacer la Y a ella le puede servir hacer la Y ambas Ok Mientras no se lastime Y sea con técnica Funciona bien Maravilloso ¿Qué? Uf La facilidad que ella tiene Para cambiar La colocatura de su voz ¿Colocatura existe? No creo Lo voy a googlear Igual si quedo como Mendo palabras No me importa ¿Colocatura? No existe ¡Qué vergüenza! Bueno La colocación Ahí está Me encanta como ella cambia la colocación Como hace de que su voz suene Con mucho cuerpo Cubierta E incluso a veces hasta Un poco engolada Como una voz más así Y de la nada Como tiene que mandarla adelante Lo manda sin problema Juanes por ejemplo Tiene una voz engolada Nasal Y no cambia Su lugar donde está colocado Así es En cambio ella No digo que son igual a Juanes Para nada Pero para darles un ejemplo Ella sí Tiene la facilidad Tiene actividad vocal Tiene técnica Conoce su instrumento Y eso me encanta Ven muerte Es grave La facilidad Para ir al agudo Como lo hizo antes Marinero 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 Dime si es verdad Que sabes Ven En eso Ella ahí Pasa de la voz De pecho A mixto belting Y después vuelve a bajar Y después la vuelve a colocar acá Suenan bien No pesa la voz de pecho Y a la vez Puede hacer su voz mixta O belting Brillante Muy buena Lo volvió a hacer No Necesito que haga música Necesito que saque su propia música Y que la podamos consumir Yo sé que ya está metido en el teatro Pero creo que una voz así No la deberíamos de perder Como cantante Bien pensado Woody Es una voz que es disfrutable Es lindo de escuchar Es armoniosa Lucerito saca música Yo te lo pedimos Por favor Antes de subir Suscríbanse Que me ayude un montón Es gratis ¿Qué? 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 No te la puedo creer Ahí se fue la voz pasada ¿Qué? No señora Señora Cuando yo digo señora No es por la edad Es porque yo uso señora Ok Wow ¿Cómo pasó a la voz pasada? Algunos la llaman voz de cabeza Otros voz pasada No nos vamos a poner a pelear en este momento No Hizo la voz pasada Con un brillo Con una potencia E insisto Sigue haciendo Los cambios de colocación Y suenan increíbles Yo no sé cuánto tiempo tienen ellos O ellas Para preparar estas canciones Déjenme en los comentarios Pero me interesa saber Cómo preparo esto tan rápido Salvo que por ahí sea una canción Remil mexicana Como muy conocida Y como yo no la conozco Digo no sé Suena increíble Sí Ahí sí Horizontal Va cambiando el molde La necesitaría analizar Más detalladamente Para entender cómo su moldura Suena muy bien Pero ven Hizo vertical Cambia Porque lo normal sería Que yo haga Me queda ahí No haga Necesito saber por qué Preguntarle Porque por ahí es una técnica Increíble Y yo no la conozco Porque técnicas de canto Hay un montón No, 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 no La voz adelante colocada Qué hermoso Necesito escuchar de nuevo Todo este final ¿Ven la I? Sí No manejo una I Como una boca de pato Ella es como Sí Como si fuese una E Pero suena bien Sí, claro Esta chica es un caso de analizar Me encanta Me encanta Porque me encanta ver Cantantes Que usen diferentes molduras Y diferentes técnicas Porque está buenísimo Cantando Esos cambios que hace Al ella tener registro de mezzo No es por ahí como una soprano Que se quede en pecho Entonces La tiene que llevar más a la máscara Cantando Y ahí vuelve a bajar al pecho Y tiene muy claro esos cambios Me encanta La cigá La cigá Y ahí lo deía sería hacer La cigá Porque ahí hacemos la moldura de A La I Y volvemos a la A Perfectamente Ella sale de lo vertical A lo horizontal Suena hermoso Yo no creo que a ningún docente O nadie le diría cambiar la moldura Porque si a ella le funciona Aparte su cuello está liso No hace fuerza en ningún Lado No está tensionado Y este final Es hermoso Y si el papá Baboso de emoción Y de por la hija Esta chica Increíble Pues para qué te voy a decir Que no si si Yo no sé que les pareció a ustedes Creo que me dejen en los comentarios Que piensan Que les pareció esta presentación Creen que fue la mejor La más difícil La más fácil Creo que también me dejen en comentarios A qué otra cosa yo puedo analizar De ella Para verlo Me interesa que intercambiamos opiniones Porque podemos estar en desacuerdo Si De ahí opinamos Y vamos hablando Siempre con respeto Porque si no YouTube Apártelo porque en los comentarios Ay por favor Realmente Lucerito Sos increíblemente Buena cantante Técnica Usa matices vocales Hasta acá llegó el video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué opinan Qué piensan Y qué creen Con respecto a este clip Les gustó No les gustó Quiero que me dejen todo ahí Para poder chatear En los comentarios Saben que me tienen que seguir En mi Instagram Y mi TikTok Que aparezco como Para ver como mi día a día Y obviamente Suscribirse al canal Dejar un comentario Me gusta un corazón Y todo lo que les pido siempre Que ayuda un montón Muchas gracias por el amor Y el cariño de siempre Se los agradezco Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es lo más importante Y nos vemos en el video De la semana que viene Y nos vemos en el video